Nos visita en cabina Larry Rubin, Larry Rubin es presidente de la American Society, es un activista de la política, muy pendiente de lo que pasa y viene a cuento por todo lo que está ocurriendo en la Unión Americana, donde despuntan ya los candidatos de uno y otro partido con miras primero a las primarias y luego a las elecciones de Estados Unidos. Larry, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muchísimas gracias. Está dura la batalla, ¿eh? Está dura la batalla y también algunos candidatos que les gusta hablar mal de las relaciones exteriores. Ahí está tu amigo Donald Trump, el empresario. Es una lástima. Viste la bronca que se armó ya con Univision, la cadena hispana más de mayor impacto en la Unión Americana. Totalmente. Ha declarado que rompe relaciones comerciales con Donald Trump, con la empresa de Donald Trump. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que Donald Trump es el que organiza los certámenes de Miss Universo y todo esto, transmitidos también por la cadena Univision. Univision dice, no vamos a transmitir nada que tenga que ver con Donald Trump porque es un hombre que ha insultado a México al llamar de manera despectiva racista a los mexicanos que van allá a buscar la posibilidad de salvar la situación económica. En fin, cuando te acuerdas la semana pasada Trump dijo que México mandaba lo peor de su gente, que manda a criminales, a drogadictos y a gente que viola a sus mujeres y que no está mandando México a lo mejor de sí mismo. Y esto ha provocado, por supuesto, escosor, molestia. Hay que entender que esto se da en el contexto de la contienda política también, ¿no? Donde Trump busca posicionarse hacia el interior del partido americano. Exacto, totalmente. Y a fin de cuentas Trump es una figura que le encanta estar en la luz pública, ¿no? Su programa es así. Y a fin de cuentas, lamentablemente para el partido republicano, pues siempre la voz de un ciudadano u otro se va a escuchar si es candidato. Lamentablemente él es del partido republicano y es lamentable porque no es el principio ni son los principios del partido republicano, ¿no? Y algunos llegarían a pensar que a lo mejor eso es lo que algunos piensan que no es cierto. Es un ultraconservadurismo lo que él trata de expresar. Sin embargo, por la influencia que tiene, por el peso, no solamente el peso económico, sino el peso político o mediático, pues habrá un sector de la población que tenga una imagen equivocada. Totalmente. Y yo creo que eso desvirtúa un poco lo mucho que ha hecho México y Estados Unidos en la relación binacional. Y a fin de cuentas Donald Trump exageró. Él lo sabe. O sea, es un hombre inteligente sin duda alguna. Pero dijo, ¿sabes qué? Esto me da puntaje y me va a dar esta imagen de malo que siempre he buscado. Después se arrepintió porque obviamente vio las consecuencias y dicho y hecho Univision le ha retirado el apoyo y aunque él los piensa demandar, pues empresas así no van a querer estar asociados con el nombre de Donald Trump. ¿Y cómo? ¿No? O sea, la verdad es que es algo vergonzante escuchar a una figura pública expresarse así del país vecino. Pero insisto, es un hombre que tiene influencia y puede provocar percepciones equívocas de la relación militar. O sea, aunque todos sabemos muy bien que a fin de cuentas quien resulte electo presidente de los Estados Unidos no se regirá estrictamente por su voluntad personal en su relación con México sino que su actitud obedece, por supuesto, lo que impone la relación bilateral tan rica entre ambas naciones. Es cierto, porque es una relación a fin de cuentas, la frontera México-Estados Unidos es la más dinámica, la embajada de Estados Unidos en México es la más grande, la relación que sostienen a través de Iniciativa Mérida y otros proyectos binacionales es enorme. Entonces a fin de cuentas esta maquinaria va a continuar siendo quien sea el presidente. Independientemente de si es un señor de los extremos de Trump. Totalmente, ¿no? Y él a fin de cuentas está como en número 10, o sea, afortunadamente creo que no va a llegar ni a quinto lugar. ¿Quiénes están despuntando en este momento? ¿Por el lado republicano o por el lado demócrata? Pues fíjate que a fin de cuentas se va a traducir, y es lo que todos piensan, ¿no? A dos familias que son de antaño político y que las dos familias han estado en la Casa Blanca ya por bastante tiempo que sería Jeb Bush por el lado del partido republicano, ¿no? Ahora el ex gobernador de Florida, hermano del expresidente, hijo del expresidente también y por el otro lado Hillary Clinton, ¿no? Entonces va a ser una batalla bien interesante porque si se coloca a Jeb Bush sería la primera vez que hay una primera dama mexicana en la Casa Blanca, ¿no? Y si se coloca a Hillary Clinton sería la primera vez que una mujer esposa de un expresidente se coloca en la Casa Blanca. Entonces son dos vueltos importantes. Pero que una mujer llega a la presidencia. Claro. Porque no ha habido ninguna mujer en la presidencia de Estados Unidos. Ya hay la historia de Barack Obama, un hombre negro, llega a la presidencia, bueno, una mezcla de negro-blanco, pero en fin, llega a Obama, no es un blanquito, es la primera vez. Pero ahora en lo que viene, si ganara Hillary Clinton sería la primera vez que una mujer llega a la Casa Blanca. Y sería la prolongación de una dinastía que estuvo de ocho años, que estuvo en la Casa Blanca a su marido. Exactamente, ¿no? Ah, y ella conoce la Casa Blanca, los rincones, muy bien. Ella conoce bien los rincones. Y creo que desde Geraldine Ferraro, te acordarás, la primera candidata mujer en los ochentas, me parece que fue, pues Hillary Clinton sí estaría causando un hito en la sociedad norteamericana, en la presidencia norteamericana. Y creo que a fin de cuentas, como México, lo que hay que cuidar es alguien que verdaderamente esté cercano a la relación, porque como bien apuntas no va a cambiar la relación, pero sí le puede dar prioridades a proyectos que tengan que ver con México y Estados Unidos. Y a mi parecer, creo que uno de los proyectos más importantes es esta integración de la región de Norteamérica, la región energética de Norteamérica, ¿no?, que es el segundo paso, digamos, al Telecán que tanto éxito le ha dado a las tres naciones. Y esta región energética, pues ahora con la reforma energética que México ha llevado a cabo, creo que va a ser un hito también importante que va a traer una inversión muy fuerte al país y también una relación comercial entre los tres países bien significativa. Sin embargo, analistas, conocedores, internacionalistas apuntan que la señora Clinton no es precisamente la más fan de México en su agenda, en todo caso, de relaciones y prioritarias. Hay otras regiones del mundo para ella mucho más importantes. Y así lo hemos visto, ¿no? Cuando ella fue secretaria de Estado, su prioridad no fue en México. Es más, la iniciativa Mérida que se había firmado por los presidentes anteriores no estaba fondeado cuando ella era la secretaria de Estado. O sea, naturalmente no le dio prioridad, le dio prioridad a otras regiones y otros países. Entonces, pues lo que se ha visto con el tiempo es que las administraciones republicanas han apoyado más a México, ¿no? El Telecán se hizo gracias a una administración republicana y muchos de los proyectos que se han hecho entre México y Estados Unidos ha sido de parte del Partido Republicano. Bueno, entonces, creo que va a ser interesante esta contienda, primero ver quiénes quedan como finalistas, pero sin duda alguna yo creo que la ventaja que tiene del lado republicano Jeb Bush, si él queda, es que no necesita, como ha pasado en las últimas dos elecciones, que el candidato se tiene que mover demasiado a la derecha para conquistar ese voto y lograr la candidatura, ¿no? Jeb Bush no lo tiene que hacer porque ya tiene el apellido que le acompaña. Y buena parte del camino andado, porque ahora el voto hispano pesa, pesa como nunca en la decisión de los electores. En el contrapeso electoral, pues, el voto hispano. Entonces, también va a ser por parte de los candidatos tratar de conquistar justamente la simpatía del voto hispano. Estamos hablando de la mayor minoría en Estados Unidos, más incluso, hay más hispanos en Estados Unidos que afroamericanos. Sí, totalmente, y aparte, va a ser 32 millones de hispanos y la mayoría de esos son mexicanos también, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que Jeb Bush, por ejemplo, a ventaja de Hillary Clinton, va a poder hablar en español fluido con los ciudadanos norteamericanos de origen latino y Hillary no lo va a poder hacer a menos que tome clases, ¿no? O a menos que le pongan un intérprete y demás. Pues veremos, ojalá nos ayudes, Larry, a seguir visualizando la contienda en Estados Unidos. Siempre es importante para nosotros. Pero yo insisto, creo que finalmente la relación México-Estados Unidos no deriva de la voluntad o de la actitud personal de quien llega a la Casa Blanca, no. Deriva, pues, de una compleja relación multilateral, ancestral, bueno, no ancestral, pero de muchos años, décadas, décadas, más de un siglo, en donde la relación ha sido tremendamente conflictiva, por donde lo quieras ver, benéfica y perjudicial en otro sentido. Claro, y también tiene que ver el legislativo, ¿no? Que se lleven bien los legisladores, tanto mexicanos como americanos. Entonces, como tú dices, es una relación muy compleja que conlleva muchísimos temas, pero a fin de cuentas esperemos que gane el mejor, ¿no? El mejor para México y para Estados Unidos. Gracias, Larry. Larry, por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Larry Rubin, presidente de American Society, aquí con nosotros en Grupo Fórmula. Nos permite, hagamos una pausa. Regresamos a más información. Gracias. 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 Gracias.